Nuevas oportunidades laborales, un mayor acceso a la educación y el fortalecimiento de proyectos de emprendedurismo forman parte de los principales resultados de la firma de cuatro convenios marco entre la Junta de Desarrollo de la Zona Sur y varias instituciones. Estos son el convenio entre AIA, Judesur y el Ministerio de Trabajo para la construcción de cinco acoductos en Punta Burica y la instalación de medidores de agua por 450 millones de colones. El otro entre el Ministerio de Seguridad Pública y Judesur para el diseño y construcción de la delegación policial de Laurel de Corredores por 1.168 millones de colones. El convenio entre el Ministerio de Trabajo, el Infocop, la Universidad Nacional y Judesur para el apoyo y capital de semilla para emprendimientos por 400 millones de colones. También el convenio entre el INA, Judesur, el MEP y el Ministerio de Trabajo para la remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del Pacífico Sur para la apertura de un centro de formación del INA por 592 millones de colones. También un convenio entre Judesur y el MEIC para el financiamiento de pymes para encadenamientos productivos regionales y nacionales por 550 millones de colones. Y el convenio entre la Caja y Judesur para la adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de la atención de la salud en la zona sur por 713 millones de colones. Estos convenios lo que hacen es comprometer esos recursos y vamos a ir de la mano. Con los convenios yo hablé de 3.800 millones, pero eso es para iniciar. Ellos ponen y nosotros ponemos. Y hay fondos en los ministerios donde no tiene límite, aunque parezca extraño y se oye así como fantasioso. Lo que usted vaya ocupando le van girando. Hay tanto dinero, pero muchas veces ustedes oyen que las instituciones del Estado tienen superávit. Con estas iniciativas se concretará la construcción del acueducto en el distrito de Pabones. Respalda proyectos de emprendedurismo como la Feria Brunca Emprende, Rueda de Negocios y Encuentro Empresarial. Para la construcción son dos proyectos de cinco acueductos en Punta Burica y la construcción es en comunidades indígenas. Así que vamos a traerle beneficio, por supuesto, y sobre todo salud a esta población. Pero además vamos a otro de los proyectos es micromedición, o sea, poner micromedición en cinco cantones aquí de la región Brunca. ¿Para cuándo se esperarían esos proyectos? Bueno, nosotros tenemos listos ya todo lo que son los diseños y esto de estos acueductos y bueno, lo que requerimos ya es nomás el financiamiento para empezar. Organizaciones como la Federación de Municipalidades del Sur aplauden estas iniciativas. Muy importante porque esa es una inyección para los acueductos que administramos que definitivamente hace falta en esta zona. Nosotros creemos que es un día muy importante para todas las asadas de la zona sur que se van a ver beneficiadas con este convenio y que gracias a Dios pues hoy se está plasmando. Importante porque hace falta para el desarrollo de los acueductos de esta zona, de la zona sur. La firma de los convenios se realizó en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en Golfito y contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, como testigo de honor. Cabe indicar que durante esta actividad no se contó con la participación de ningún alcalde de la zona.